Pues fijaos que al terminar el desafío, o lo que viene siendo la flor, os ponen aquí los adicionales que habéis recibido, ¿vale? Sin más, os dicen, mira, he recibido esto adicional por el x2. Tenemos lo que viene siendo 12 intentos al día en este evento. Es muy fácil, simplemente vais a la flor que os guste, ya sea flor de dinero, flor de materiales de subida de level de armas, flor de experiencia, cualquier flor relacionada con materiales de rastro o materiales para subir armas. Y tenéis un por 2, 12 veces, eso podríais dividirlos en 2 veces 6, como vosotros prefiráis, y es simplemente eso, no tiene más. Aquí cuando os acercáis a la flor, os va a decir los intentos que tenéis, os acercáis a cualquier flor y os pondrá, pues mira, recompensa doble de hoy, 0 de 12, porque yo ya las he hecho, y por aquí podéis obtener el por 2. Ya está, los a 6 y por 2 para la saca. Importante, sobre todo para los rastros, porque casi todo el mundo tiene los rastros olvidadísimos, ha farmeado muchos artefactos, ha subido muchos personajes, mucha arma, y es buen momento para pillar 1 o 2 personajes y dejarle los rastros bonitos. Así que meterle caña, darle fuerte a esto, que en nada nos ponemos con Silly con todos los rastros poderosas. ¡Gracias!